fuego y azufre y luego a dios igual que sodoma y gomorra hay chicos vienen bien fuertes pues estos son los comentarios de los chicos que entre enojo y broma pues dijeron oye no manches o sea resulta que nosotros hicimos enojar a diosito y por si no fuera poco por estos conservadores religiosos aprendamos sobre la homosexualidad respondiendo a las grandes interrogantes de la mente y del mundo nace o se hace dios creo homosexuales que piensas si dios que piensa dios sobre los homosexuales convivir con homosexuales nos pone en riesgo de contagio hazgan hazme el favor dice como evito que el mal de la homosexualidad invada mi hogar cristiano como evito que el mal de la homosexualidad invada mi hogar cristiano este que tipo de correctivo se debe aplicar a los hijos con tendencias homosexuales si miren miren nada más lo que tanta tanta cosa que que nos dicen que no puedo creer que que ahora no ahora 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 resulta que es un contagio que es una gripe no vamos a un retroceso chicos yo creo que si todo lo que sea avanzado no pero no chicos miren yo sé que salir del closet no es fácil si pero en estos eventos estas cosas que dicen no hay que creerlo porque cuando nosotros salimos del closet escuchamos tanta tontería pero gracias a dios existe esto de las redes sociales tú puedes creer en que se te dé tu regalada gana si no porque te digan no en mi en mi librito dice que no quieren a los homosexuales esto y lo otro bueno yo tengo mi fe yo creo que si dios es perfecto a mí no pudo ser imperfecto si me hizo a su semejanza dice este patrick son eventos furtuitos nada tiene que ver lo que somos o no claro que no pero chicos se me olvidaba decir hasta que me acordó patrick saben lo que pasó cuando cuando fue al hospital fue un predicador y dijo este va a ser el fin del mundo nos vamos a ir al este va a venir más cosas este arrepiéntanse de sus pecados yo quería agarrarlo y decirle sabes que cállate la boca o sea no estás viendo la situación los que estamos aquí afuera del hospital estamos preocupados por nuestros familiares y tú me vienes a decirme esto o sea la gente estaba yo estaba bien tenso chicos sí pero es lo que esto perdónenme pero estos de estas personas luego me sacan de la de la casilla dice patrick yo creo que en las instituciones religiosas creo que el cero el no creo que sea capaz de proporcionar tal evento puesto que a los primeros que deberían llevarse esa la bola de hipócritas que se autonombran sacerdotes empezando por el viejito sierra calles pues que crees patrick te tengo una noticia bien buena que yo a la vez pues no no creía pero bueno este déjeme déjeme buscarla aquí la tengo ya ya la tengo chicos curas italianos realizan gran va y orgías gay en sus parroquias descubren mil doscientas páginas de seminaristas y obispos realizando orgías gris en las parroquias conventos hasta han pagado por por el mayate imagínense sí pues el escándalo llegó hasta la diócesis perdón se me apagó esta cosa pero diócesis de nápoles en el que revelan que 60 curas están involucrados en esto es fue descubierto por una página web italiana y también los cacharon en grinder y pues también se dice de un influyente religioso que tenía encuentros sexuales con prostitutos pero bueno esa noticia es vieja pero de todos modos teníamos que decirla porque estos padrecitos luego se creen con el derecho de juzgarnos a los demás y después dicen que que nosotros somos los pecadores y todo todos tenemos lo nuestro sí todos pero luego se les olvida y qué mejor que refrescar en la memoria porque ellos si nos refrescan la memoria o no ellos si no si nos juzgan no hoy si los sacerdotes han hecho eso no es de dios no inví no invitaron méndigos pues sí más que nada es eso sabe hay que recordar que han hecho también ellos para que nosotros también este digamos oye no juegues que eso ya lo sabíamos que cada quien tiene el derecho de su sexualidad yo siempre he dicho bien si ellos son o no son los sacerdotes o sea mi o sea ya es cosa muy de ellos no si quieren llevar su devoción adelante simplemente con que no hagan daño a los demás pero también vienen y juzgan a los demás y dicen que los homosexuales hacen sus orgías que se van a unir al infierno por todo lo que están realizando y que solamente piensan en eso y no piensan en el amor ni ni querer a otra persona o sea eso es mentira no pero bueno chicos vámonos con nuestro tema que ya me estoy yendo de largo con con todo esto pues sí chicos en este aspecto yo les puedo decir que que tener una una pareja que te das cuenta de que pues tiene alguna enfermedad no te avisa sí y más con esto de lo del VIH pues todavía mucho tabú en este aspecto porque si tu pareja te dice sabes que pues tengo VIH y pues tú dices pues este pues cómo pasó muchos chicos te digo que en este cortometraje la de la película que vamos a ver una película que habla sobre el VIH que le dice a su chico sabes que pues qué pasaría si tengo VIH el otro se espanta pues dejó pensar a los demás usuarios no y decir pues no sé yo tal vez este muchos dijeron les digo que dijeron que no que pues yo la verdad este yo no estaría con una persona que está que está infectada no este déjenme ver aquí si encuentro el comentario de este chico que que la verdad aquí está vamos a escuchar lo que dice este Andrés Felipe o sea si mi pareja tiene esta enfermedad es por algo y si tuviera yo el contagiarse me mato dar lástima ser un estorbo este prefiero de un gay deprimido que un gay infectado y pues muchos chicos le dijeron que pues la mala información de no saber de que pues el VIH ya no es mortal que llevan un tratamiento de hecho me recuerdo también a este marquito de vintage que pues él decía sabes que pues no no o sea yo tengo mi pareja que no tiene VIH nos cuidamos y adelante no también hay un grupo que se llama este bis novios o algo así que son personas que tienen VIH y están buscando el amor no es un proceso fácil yo lo sé porque a veces se decae a veces tú como pareja tienes que ser este fuerte en cuestiones de lo que es este también como el cáncer también me ha tocado vivir lamentablemente son unos dolores horribles chicos que yo creo que la persona que tú amas velo como se retorce del dolor y no poder hacer nada los que tienen un familiar con cáncer saben lo que yo estoy hablando a veces hay medicamentos que son muy fuertes igual como como para la cura de bueno no para para el tratamiento del VIH perdón y pues tú tienes que ser el fuerte es un desgaste si lo sé si lo sé si ahorita yo recuerdo este si no mal recuerda este Patrick que nosotros teníamos un amigo que se llamaba Ramsés que sufrió de de cáncer que muchos luego ya por el hecho de que te ven enfermo piensan que eres homosexual tienes VIH no es así pero si ha pasado y más en los pueblitos le pasó a mi amigo le pasó otra persona de Tlapa de Comunfort muy querido que igual o sea tenía cáncer si y pues ellos tratando la familia de luchar de ver de verlo feliz y contento yo recuerdo a que a Ramsés yo le decía este recupérate trata de echarle ganas y me decía a veces los médicos son muy cruel muy crueles te dan por desahuciado y yo me oferré a la vida y yo sé que muchos de estos temas pues les hemos brindando apoyo a nuestras parejas y cuando fíjense cuando ellos mismos ellos mismos este a veces estar en estas condiciones se ponen de malas se ponen de que yo ya no quiero comer esto ya estoy harto este ya no quiero estar acostado ya no quiero estar así y tú como pareja tienes que apoyarlo cuesta trabajo que si no si cuesta porque tú tienes que llegar con una sonrisa tienes que decir optimista todo va a salir bien nada va a pasar si llegan los problemas problemas económicos porque no todos somos ricos chicos es lo que yo decía si a veces hay personas muchos de ustedes a lo mejor no tienen el seguro tienen tienen este un seguro popular que no te cubre gastos de operaciones o gastos mayores si y a mejor tú tienes la oportunidad de darle lista esto y lo otro y por eso me da coraje de estos políticos que vean como minoría a la población gay porque tenemos los mismos derechos si a cualquiera de nosotros nos puede pasar que uno de nuestros nuestra pareja llegue y esté enfermo y no sabemos qué hacer si tienes que ver a ver contar el dinero esto vamos a juntarlo este necesita esto lo otro y tienes que tienes trabajo tienes cosas tienes que ver cómo hacer miles de cosas es un desgaste chicos no es algo fácil y por eso algunos deciden mejor decir ay vaya adiós no así le pasó a mi amigo Ramsés de hecho este su pareja pues yo recuerdo que Ramsés apoyó mucho a su pareja y le dijo sabes que este fíjate que tengo un problema que no lo voy a decir porque pues es algo muy personal de ellos y Ramí le dijo sabes que no te preocupes yo te apoyo yo estoy contigo vamos al médico pagó esto pagó lo otro estudios vente este mi familia no te aceptan yo veo como me echó la bronca esto y lo otro cuando él tuvo la enfermedad le dejó una carta y le dijo sabes que no puedo verte sufrir me duele verte así si me estoy haciendo un daño y yo no puedo ser fuerte porque yo sé que otra tú necesitas que yo esté fuerte para ti y yo no puedo me estoy destrozando verte así y bye bye lo dejó si muy respetable a lo mejor él no pudo porque a lo mejor es un tema que para mí es muy delicado y es muy difícil no lo dejó chico bye bye adiós pero pues así son las cosas así son las cosas chicos este bueno me gustaría más saber sobre lo que ustedes piensan ya me me enclave con este tema vámonos con una canción de de esta carla morrison que ya había cargado talapongo que yo sé que muchos ustedes les va a gustar se llama te regalo y vámonos con un este con un estrenito no ya hace falta para salir tantito de esto de de lo triste ponemos un poquito más más en ambiente este con ariana grande la de gimme on and up vale chicos y ahorita regresamos déjame tomarte de la mano déjame mirarte a los ojos déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor déjame quedarme aquí déjame besarte ahí donde guardas tus secretos los más oscuros los más oscuros y los más bellos te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas te regalo mis fuerzas usa las cada que no tengas te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir déjame jugar contigo déjame hacerte sonreír déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí déjame cuidarte déjame abrazarte déjame